...sobre todo después de que Donald Trump dijera que la respuesta de su gobierno al huracán María fue todo un éxito. A pesar de haber causado casi 3.000 muertes, que muchas familias pasaron meses y meses y meses sin agua o luz, Rebeca Smith tiene las reacciones. El presidente Trump vuelve a generar ira entre la comunidad puertorriqueña. Creo que Puerto Rico fue un suceso increíble, increíble. Y ahora hasta su aliado en Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló, quien en ocasiones anteriores lo ha defendido a capa y espada, le ha virado los cañones. Rosselló calificó la relación entre Washington y Puerto Rico como injusta y antiamericana, y por el contrario dice que la ayuda no ha sido éxitos, y el gobernador no es el único que se mostró indignado. Lo que ha dicho es mentira, él no ha hecho nada para ayudar a Puerto Rico. Mientras la alcaldesa de San Juan, quien siempre ha sido una fuerte crítica del presidente, utilizó el arma favorita de Trump para responderle, ¿éxito? La respuesta federal según Trump en Puerto Rico fue un éxito. Si piensa que la muerte de 3.000 personas es un éxito, que Dios se pide de nosotros. Desde artistas como Mark Anthony hasta la comunidad puertorriqueña en Nueva York, han reaccionado con furia. Se debe a esa respuesta de falta de respeto, yo creo, de estupidez o de racismo. Y al tiempo el director de la agencia FEMA respalda al presidente Trump, diciendo que el esfuerzo que se ha hecho en Puerto Rico hará de la isla un lugar maravilloso. Y como si fuera poco, ahora se revelan imágenes de cientos de miles de botellas de agua que FEMA llevó a la isla para los damnificados el año pasado y que nunca fueron distribuidas. Y aquí en el Bronx, donde vive la mayoría de puertorriqueños en tierra firme, se encuentran totalmente desconcertados por las declaraciones del presidente Trump y por el contrario, piden ahora sí, se tomen cartas en el asunto. En el Bronx, Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo.